Desde la Inglaterra de Cartacena hemos iniciado una nueva etapa para reforzar aún más y poner en valor y reconocer la figura de cartaceneros ilustres que forman parte de nuestra historia. Lo hemos hecho, por ejemplo, impulsando la Cátedra de Historia de Cartacena que este mes de mayo echa a andar y lo hacemos con diferentes actos y reconocimientos a lo largo de todos los años. Cada año, la verdad, a través de la Comisión de Donores y Distinciones, siempre intentamos, y con nuestros cronistas, intentamos reconocer la figura de cartaceneros ilustres. Y hoy es el caso del óleo sobre el lienzo que hemos situado sobre la figura de Fernando Garrido, además una obra del cartagenero también Vicente Donos, que hemos restaurado en nuestro taller municipal para ensalzar la figura de un escritor, sociólogo, pintor, que fue un revolucionario vanguardista, un defensor del movimiento obrero, de la lucha por la justicia social, por la libertad, que siempre usó como arma la palabra para defender esas causas y que en muchas ocasiones supuso la persecución o el encartelamiento por defender aquello en lo que creía que era justo. Yo creo que es importante, en estos momentos, hacer alusión más allá de siglas políticas y de militancias. Es importante reconocer la labor de los pensadores políticos, de los pensamientos políticos sin reflexionar e iniciar este tipo de reconocimientos para propiciar climas basados en la convivencia, en la tolerancia y en el expeto. Bueno, creo que ha quedado muy bien y que va a ser un sitio del elegido muy propicio para reconocer la figura de Fernando Garrido. Y ya, por otro lado, pues tenemos la placa de la avenida de San Antón, tenemos el colegio que lleva su nombre o tenemos también la Federación de Escortes de Vecinos de Cartagena y Comarca, que también lleva el nombre de Fernando Garrido. No, agradecer al Ayuntamiento de Cartagena y a todos los cartageneros en general el homenaje a Fernando Garrido, el nombre de la logia Luz de Levante, porque no solo es una persona ilustre que cambió el mundo, sino que su ejemplo es un personaje que da luz y valores a todos los cartageneros y a toda la humanidad.